Yo siempre digo que tenemos dos grandes arqueros de clase A, de primer nivel. Y bueno, creo que se ganó el puesto gracias al trabajo, al profesionalismo que él tiene, ¿verdad? Bueno, yo cuando llegué a la Olimpia era el famoso TikToker. ¿TikTok? Sí, TikToker Tito era la... Si no, era esa rama que me arrancaba la cabeza, era un rayo que se me caía en medio a mí y a todos, ¿verdad? Pero la verdad que nosotros disfrutamos muchísimo ese campeonato porque, como decía Gastón hace rato, todo lo que sufrimos, los ataques que tuvimos. Seguimos con la segunda parte de Todos Somos Iguales. Ahora lo tenemos al otro. A Iván Torres, por favor, bienvenido, Tito. Cambié de silla, no me voy a recordar. Cambié de silla, no me voy a recordar. Y debutando por primera vez como panelista, Gastón también. No, no, ya se queda. ¿Se queda? ¿Podemos firmar contrato? Ok. Tito le desembolsa después. Ah, me encanta, me encanta. Por tres temporadas esas. Gastón, ¿alguna pregunta que le quieras hacer a TikTok? Siempre le quisiste hacer que nunca pudiste. Bueno, yo cuando llegué a la Olimpia era... Estoy medio cagón. ...el famoso tiktoker. Tito, sí, tiktoker Tito era la portada. Bueno, por ahí cuando comenzaste, cómo surgió todo y, bueno, cómo te desenvolvés también dentro de... ¿Con el tiktok, digamos? Sí, cómo nace la idea, ¿eh? No, yo no. No, y lo de tiktoker, bueno, qué sé yo, había hecho con mi señora en aquel tiempo un tiktok y, bueno, creo que fue en pandemia y, bueno, ahí quedó lo de tiktok torres. Después, cuando creé para mi tiktok, dije, bueno, voy a hacer referencia de tiktok. Mi tiktok es tiktok torres 11. Entonces, pero sí, la verdad que aprendí a convivir con las redes, qué sé yo. Hoy en día es una parte de mi vida, ¿verdad? Porque capaz la gente me sigue más en redes, lo que es el fútbol, mi día a día, pero aprendí a convivir con eso. Y hablando de redes sociales, Tito, vemos que respondés por ahí algunos comentarios picantes que se vuelven toda una polémica en redes sociales. ¿Cómo seleccionás los comentarios que lees? Porque te llaman millones de comentarios. Tipo, ¿te encontrás con el primero que se te presenta? ¿Lees y respondés? No sé, es divertido. A veces... ¿Por qué nadie se puede ponerse acá? Trato de... Qué sé yo, de tirar más leña al fuego y que se contesten entre la gente, ¿no? Hacía ese juego cuando tenía Twitter, porque no tengo más Twitter. Tengo que crear otro a ver si me ayudan después. No tengo más Twitter. Pero sí, nunca contestando mal ni nada, siempre traté de responder con respeto. Y bueno, a veces también digo que a la gente hay que educarle un poquito a veces, ¿verdad? De tratar de hacerle entender otras cosas. Y respondo uno y nada más, ¿verdad? Después entre ellos se matan, digamos. ¿Pensás que estar tan expuesto, digamos, y tener tantos seguidores te resta privacidad? Renato Prono creo que decía que la gente veía lo que él quería que la gente viera. ¿Tito Torres también hace lo mismo? ¿O de repente siente que hay una falta de privacidad cuando estás en las redes sociales? Y mira, si entras en las redes sociales, obviamente la privacidad se termina ya, ¿verdad? Depende de qué enfoque le vas a dar a tus redes, ¿verdad? Yo lo único que quiero hacer a través de las redes es... No me gusta que me digan que soy influencer. No me gusta esa palabra, ¿verdad? Pero sí me gusta influenciar, ¿verdad? Hacer cosas que capaz otros deportistas no se animan a hacer. Hoy yo trabajo con mi imagen, por ejemplo, ¿verdad? Que yo siempre digo de que en otros países, en el mundo, los jugadores, qué sé yo, ganan más dinero con su imagen. Entonces yo vi como una oportunidad de negocio también. Y bueno, también quise romper la barrera de que, qué sé yo, hay veces que el jugador de fútbol depende mucho de los resultados. Y llegó un momento que yo dije, no, mi vida no depende de que si gano o si pierdo, yo tengo que ser la misma persona. Y bueno, a través de eso se me abrieron muchas puertas, ¿verdad? Así que nada, más que nada es eso, romper la barrera de que el jugador de fútbol pueda hacer otras cosas a la parte del fútbol. Iván, como todo la barrera, ya no quiero más hablar de eso, quiero hablar de campeonato. Fuiste muy polémico en este campeonato, la gente como que se tomaba contigo, con Paiva, con esto, con aquello. Y queremos saber, ¿de quién te reíste? ¿Cómo se sintió? No ganamos, la verdad, fue un empate el partido final, pero de igual forma salimos campeones. Salimos campeones. Ya que no hizo nada, ya que no hizo campeones. Ya que no hizo nada, increíble. Entonces, quiero saber esa emoción, ese fuego que sentimos, por ejemplo, en el clásico. Porque hubo un click en el Olimpia después de Guaraní, hubo un click y todo así. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar así drásticamente al equipo? No, yo creo que esos dos días que nos dieron libres nos dio un viato. Esos dos días fueron fundamentales, que todo el mundo después, los periodistas de muchos medios salieron a matar a nosotros, otro al cuerpo técnico. Pero creo que esos dos días fueron claves, ¿verdad? Para despejarnos un poquito. A veces, realmente, nosotros somos personas normales como cualquiera. Vivimos, tenemos estresados, somos seres humanos. Y yo creo que después de venir de esos dos días libres, como que vinimos renovados. Gastón, vos no le querías preguntar qué hizo esos dos días. No, mejor que no pregunte. ¿Qué querés preguntar en la parte de eso? ¿Hay alguna cosa rara, Tito, que Gastón haga, que por ahí te llame la atención? ¿Qué sé yo? Toma su mate frío, ponele. Algo raro que haga. No, 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 es de invitar mucho su mate. No, quiere que se le sea sumado. Las uruguayas son todos especiales. Y ya le vimos tomando tereré a él también, ya. Ya te vimos tomando tereré. El mate a mí me gusta que me pidan, el mate no lo ofrezco. Me gusta que me pidan y no me gusta que me lo toquen, eso sí, no. Es mío. Me dio argel pila. ¿Por qué a mí no le gusta? ¿Tito alguna vez te negó algo cuando yo? No, siempre es muy predispuesto, no. Por mi parte, no. No, yo no tomo tereré, yo tomo mate. Yo soy uruguayo. Quiero dormir contigo, porque viste que vos acabaste dormiendo. No, hasta ahí no llego. Bueno, y decime, después del festejo, Tito, ¿dormiste en el club? Sí. Pero no fue por lo que pasó por el festejo, sino que fue la rama o no. No, y estuvo. Estás bien. No, sí, estoy bien. No, y lo que pasa es que la euforia, el qué sé yo, las tomadas ahí. Llegué medio entonadito y ahí me quedé dormido en el club, sí. Gastón, ¿vos por dónde amaneciste? ¿En el club también o...? Sí, sí, nos quedamos festejando ahí, brindando, charlando un poco también, que había muchas historias para contar. Y bueno, llegué un poquito. Fue muy lindo también ver a toda esa gente que debajo de la lluvia les fue a saludar. A toda esa gente. Acá incluyendo a nuestra compañera, que todavía está fónica por eso. Pero, ¿qué sintieron los dos en ese momento de ver tanta gente que gritaba sus nombres, que alababa Olimpia? ¿Qué sintieron? No, a mí sinceramente me impresionó porque una tormenta era impresionante, era la lluvia que estaba cayendo. Y ver a esa gente... Se ingripó mucha gente. Yo no sé si... No puedo comparar a otros campeonatos, pero le hizo especial porque... O sea, los otros campeonatos no fue con lluvia donde la gente se iba frente al club o por las calles, pero esta vez era una tormenta con los rayos. Si no, era esa rama que me arrancaba la cabeza, era un rayo que se me caía en medio a mí y a todos. Pero la verdad que nosotros disfrutamos muchísimo ese campeonato porque, como decía Gastón hace rato, todo lo que sufrimos, los ataques que tuvimos, qué sé yo, el no poder contratar, la situación del club... Sí, no, y para nosotros fue... Yo veía el festejo y era todos llorando, o sea, yo nunca no vi... No vi algo igual en otros campeonatos, así donde capaz se te cae una larga y mitad, pero este era llanto prácticamente, porque sacamos tanta carga con este campeonato y por cómo se dio también, eran 10 puntos abajo, faltando 6 fechas, entonces fue muy meritorio lo que logramos nosotros, creo. Gastón, sí tendrías que describirle en tres palabras a Tito. ¿Cómo no lo describirías? Tres palabras. ¿Quién es? Chito, pichol. Es que yo quiero ver qué le responde Tito después, porque Tito... Primero quería ir a tu puesto y ahora quiere ir al lado de él. No, es una máquina, como se le dice. No sé si qué cosa le voy a dar. No, 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 a mí me despidí tampoco. La verdad que es ganador, porque creo máquinas y creo que es el octavo noveno título con el club, no es fácil, un club tan grande. Para uno que recién está en el club es una imagen a seguir. Y después la personalidad, como compañero, como amigo, como referente del club a la hora de pelear, a la hora de defender. Como él dice a él por ahí, mucho la opinión de la gente no le afecta y es uno de los que sale a hablar muchas veces lo que refleja al equipo, sin pelos en la lengua y no tiene problema. Y bueno, para mí obviamente el placer, que ya él lo sabe, de poder ser compañeros y de disfrutar de salir campeón, que bueno, ya estamos ilusionados para el nuevo año también. ¿Te das cuenta que no usó la palabra influencer? Y nueve títulos y no solamente eso, el gol del año fue el pase que le hiciste a Richard. Eso yo lo tomé como pase. Pusiste tu pie. Asistencia. Ahora vos tenés que hacer. Con tres palabras escribí la bastón, Tito. Él usó 20 palabras, pero bueno, 30 veces yo. La verdad que la mayoría de los compañeros uruguayos que yo me tocó tener, el uruguayo creo que es el que más rápido se adapta a todo. Guasho. Guasho, sí. Y nada, yo le conozco, bueno, con Ale estoy desde el 2015 que somos compañeros. Él se fue dos años, volvió. Y bueno, Gastón también desde el primer momento demostró que, qué sé yo, es súper profesional. Pero mira, ya lo gastó. Llamen a los ojos. No, sí, claro, no. No, y obviamente Gastón es, no te miro vos, es la conductora, pero es súper profesional. No, es súper profesional. O sea, como decía él, también es amigo, compartimos los mates. Por más que no quiera, a veces tenés que notar Gastón y agarrar media escondida y yo agarro así de repente, le tomo dos, tres mates. Pero nada, Gastón, desde que llegó, o sea, desde que llegaste demostraste que... Mi campeón. No, que es ganador, de que en un puesto tan difícil que es el de arquero venir. Y bueno, le tocó estar de suplente. Y bueno, fue entrenando. Yo siempre digo que tenemos dos grandes arqueros de clase A, de primer nivel. Y bueno, creo que se ganó el puesto gracias al trabajo, al profesionalismo que él tiene, ¿verdad? Digo, también va acá, ¿verdad? Que es muy buena gente, es compañero, siempre está pendiente de los demás. Y bueno, creo que el aporte que le da el equipo, más el aporte que dan todos, el resto hace que, bueno, se puedan conseguir cosas, ¿verdad? Porque nosotros, como decimos siempre, priorizamos el grupo, priorizamos la unidad del equipo. Y bueno, eso hace que después lleguen los resultados, ¿verdad? Y bueno, yo creo que Gastón es pieza clave para nosotros, para todos. Así que nada, esperemos que realmente nos siga ayudando, se siga quedando, porque capaz también él va a tener ofertas, porque al ser tenido en cuenta... Y mi deseo, mi deseo realmente es que él sea llamado por la selección y que realmente pueda jugar por su país, ¿verdad? Porque yo creo que se merece. Y te dijo que en algún momento se iba a dejar, dijo que quería dejar el fútbol por la situación en la que estabas. Y saliste campeón, nueve títulos en Olimpia. Y ahora decís, ¿queremos que se quede ayudar o más? ¿Te quedas más tiempo en el Olimpia? Yo tengo contratos ya con el Olimpia, un año más. Me gusta el arco, ¿eh? Sí, sí. Lo picado es la figura del equipo. ¿Venta el arco? Sí, me pido y lo aguanto y se mete. Es la figura del equipo. Lo picado soy la figura del equipo. Vamos cerrando esta cápsula, festejando lo que fue el campeonato para Olimpia. Campeones nuevamente. Tienen que jugar contra Emiliano una final también, ¿verdad? El 25 de enero. Sí, el 25 de enero. Así que hay que prepararse. Sigue el festejo. ¿Cuándo vuelven con los entrenamientos o ya volvieron? Y hasta el 24 de enero sigue el festejo. Y ahí. Y esperemos que el 25 de noche también. Así que un aplauso para los dos invitados. Vamos a... El agua es en copa, por favor. En vaso, no en copa. ¡Bah!